bueno sería el ejercicio de la balanza de pagos del examen el segundo parcial de la evaluación el de 2 sí compras con arancas a canadá de 19 a marruecos, compra de tibisa en canarias, 28 vientos en Ceuta, pago en el esporte internacional cobro en el esporte internacional, turistas alemanes en canarias, turistas españoles en canadá turistas españoles en baleares, que trabajan en la línea españoles que trabajan en Gibraltar remesas muy grandes españoles por el mundo, remesas muy canarias en España y ayudas de la nueva bloquea para el desarrollo bueno entonces lo que tenemos que primero oye es saber que forma parte del comercio internacional y que no forma parte del comercio internacional o sea que hay importación y que no hay importación y ingreso y que no hay, ¿no? entonces, por ejemplo la de la compra de quiles a canarias y la del chorizo a Ceuta, eso no computa porque yo consumo interno entonces, si yo voy y digo, primero entonces compra de naranjas en canadá, ¿no? o a naranjas a canadá por mil euros o mil millones de euros, lo que sea entonces, ¿qué ocurre? que como lleve bien y lleve un pago tiene que venir a esta columna, ¿vale? si bien, venta de quinolas a Marruecos por 800 unidades o Marruecos, en el momento no pertenece a España y un ingreso viene aquí, ¿vale? tenemos algunas más de bienes, ¿no? porque ya os digo que el quibia a canarias y los chorizo a Ceuta como pertenece a España, no cumplen, ¿no? luego tenemos algunas que son de servicios que son tanto los pagos y cobros de transporte internacional y los turistas entonces, me diré pago de transporte internacional por 1.200 unidades como yo pago, pues tengo que tenerlo aquí, 1.200 unidades ¿vale? y luego dice, cobro de transporte internacional 700 unidades luego 700 que lo ponen aquí, ¿vale? luego vamos a decir turistas alemanes en canarias aunque los turistas vienen y podemos creer que es una importación y luego porque vienen ellos ellos traen el dinero ¿vale? luego llevo una exportación luego llevo un ingreso entonces los 2.000 tienen que aparecer aquí y luego nos dice que turistas españoles en Canadá 1.500 unidades como están pagando y un pago y tienen que venir aquí entonces como aquí hay dos operaciones yo tengo que sumar estas dos cosas y salen 2.700 y 2.700 cero ¿vale? siguiente rentas primarias ¿qué eran las rentas primarias? las rentas secundarias era que las rentas primarias tienen una contraprestación por ejemplo el caso más próximo a nosotros o los hongaritanos los que vienen a la línea trabajan en Gibraltar o también gente que sea maraboneses o catalanes que puedan trabajar ¿en dónde? en Andorra ¿vale? entonces dicen gibraltareños que trabajan en la línea de construcción 250 unidades mortarias ¿esto qué sería? bueno pues y un pago ¿por qué? paguen los de los empresarios que trabajan luego tienen una salida un pago ¿no? y por contra españoles que trabajan en Gibraltar 650 euros o unidades monetarias o millones de euros o lo que sea y eso viene ingreso porque llega algo que ellos cobren y vienen con el dinero para acá imaginaos que ellos pagasen el día ¿vale? y vienen con el dinero para acá ¿de acuerdo? lo que tenemos la diferencia y luego las rentas secundarias aquí puse si se ciume son secundarias pues aquí llegan porque no hay ninguna contraprestación a este cambio de dinero por ejemplo las empresas semirantes cuando los semirantes son 60 50 60 70 españoles por ejemplo por ejemplo el típico remesas de migrantes españoles por el mundo con unidades con un ingreso y remesas haciendo ahí una especie de apoyo moral a Ucrania remesas en Ucrania en España 200 en las unidades que sería una salida entonces aquí que no me acuerdo de restar 650 250 son 400 200 que sería la diferencia y en la secundaria serían lo mismo 3.200 y luego la cuarta de capital pues a ver que es esta ayuda la ayuda la ayuda que la Unión Europea da a España para el desarrollo regional y como un dinero nos da y un ingreso luego luego menos 0 porque no hay pago en este caso luego ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que en la cuenta de balance de pagos por eso la suma de los ingresos viene aquí la suma de los bastos viene aquí ¿vale? y la suma de los saldos viene aquí ¿qué ocurre? que esta suma de aquí de todo eso me da esta cantidad y me tiene que salir lo mismo que restar esta ¿vale? entonces esto es una cámara de lo que se llama doble entrada de un punto de un tiempo que yo no sé no sé esa fotografía y tal donde se relaciona a los índices o locos de los sectores productivos de España por ejemplo lo que sale de la agricultura y para la industria lo que sale de los servicios lo que sale de la industria va a los servicios lo que sale de la agricultura de la madería y lo que va a los servicios a otros sitios pues esto viene a ser lo mismo ¿no? lo que nos tiene que que demostrar una balanza de pagos que el saldo el saldo del saldo de las operaciones de un país con el resto del mundo y entonces aparecen evidentemente súper reducidas pero este sería el objetivo del examen ¿vale? ¿alguna duda? ¿preguntas? nada pues muy bien pues este cuando llegue